El pasado 20 de mayo, los dominicanos eligieron como nuevo presidente a Danilo Medina. Pese a tratarse de la continuación por cuatro años del Partido de la Liberación Dominicana, se espera que el nuevo mandatario aplique su propio librito y realice cambios significativos en el tren gubernamental. Hay funcionarios que han hecho su labor, pero hay que cogerlo con pinzas. Y aunque muchos de los funcionarios tienen ocho años en sus cargos, ¿quién quiere usted que se quede? A Altagracia Paulino, porque es una de las que ha hecho uno de los mejores trabajos. Ha defendido al pueblo, ha hecho su trabajo, lo que tiene que ver. Sí, yo hice una buena gestión, porque se atrevió, tuvo valor, que no han tenido ninguno ahí. A la misma Altagracia es una buena funcionaria. ¿Por qué? Que cumple con su deber, el funcionario bueno es el que cumple con su deber, ella ha hecho su trabajo. El trabajo que tiene que hacer, el que no han hecho otros. Otra funcionaria que goza de preferencia es la ministra de Educación, Josefina Pimentel. A pesar de la lucha del 4%, la falta de infraestructura escolar y las cuestionantes sobre las pruebas nacionales, según dicen, ha hecho un buen trabajo. Me parece que la Secretaría de Estado de Educación debe dejarse en el cargo, porque tiene buenos proyectos y ha avanzado bastante en lo que lleva de gestión. La ministra de Educación, porque ella ha trabajado mucho y se está trabajando a niveles de la escuela. He visto en el interior, porque yo soy de un campo, y yo he visto que ella se ha fajado mucho, han construido escuelas para allá y los niños tienen donde estudiar. La educación, más o menos. ¿Me gustaría que se quede? Más o menos, sí. ¿Por qué? Porque ha hecho un buen trabajo. A esta lista de predilección se suman otros ministros importantes, como Frank Rodríguez y Bautista Rojas Gómez. Él ha hecho un buen trabajo, sí. Tiene a veces un buen trabajo, porque sabe que aquí todo camina mal. Si usted no tiene quien lo ayude, los colaboradores, no hace su trabajo, pues quizá no haga el trabajo total como él quería hacerlo, pero no ha trabajado bien. Aquí, 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 como eso no hay ninguno, porque ha sido director cuatro veces aquí. Y si Danilo Medina ve a tomar una consideración, ese deberá seguir en el puesto, porque ese trabaja y ayuda al gobierno, porque es un hombre bueno y serio y no roba eso. El de Salud Pública está trabajando muy bien, Bauta Rojas, trabajando también de Hacienda. En tanto, otros ciudadanos consideran el gabinete de Medina debe ser conformado por un nuevo equipo, puesto que las actuales autoridades no han cumplido con su rol. Es abusivo lo que está pasando con toda esta burguesía y con toda esta privacidad que tienen todos estos malditos funcionarios del diablo, del gobierno. La masa pobre queda coño en la onfaldad, queda coño abajo. La gente humilde que quiere trabajar, que tiene deseo de trabajar, que tiene hambre de trabajar, se olvidan de ellos. Yo creo que es lo que debe limpiar y poner gente nueva, porque esta gente no está haciendo nada, lo que están haciendo es para ellos, no están ayudando en nada. Son casi todos malos, yo no encuentro con conciencia, yo soy cristiano, pero mirándolo yo no veo uno, no veo uno que pueda decir, quédate con ese, porque mira, le empañan el gobierno, la obra del gobierno, yo sé que va, él va a hacer todo lo posible para hacer un buen gobierno, pero acompañado de esa gente le va a salir de estorbo, de obstáculos. Pero el descontento y las quejas no cesan, y a todo pulmón, transeúntes gritan, desean que se vayan todos. Yo considero que ninguno ha hecho ninguna buena labor, que todo Danilo Medina debe de cambiarlo, porque el pueblo quiere que haya un cambio a nivel general. Para mí, para mí, todo debe de ser excluido de ahí. Desde el punto de vista político no han hecho nada, y si seguimos dándonos más pimienta de la misma, nos va a picar en los ojos a él y a nosotros. Es decir, que ninguno barra y con toque le pase a la planadora, porque no vale la pena a ninguno. Nosotros, la masa chofería, aquí estamos llevándonos al diablo, los amés, poniendo la contravención a 1.500, por donde quiera, acabando con los choferes. Y no hay cuarto, no hay un chéle, se lo han comido, son tragamonedas. Para mí, ninguno, deben de cambiarlo todo. Para ver cara nueva, gente haciendo cosas que deben de hacer, que no han hecho aquí. Diversos son los puntos de vista, y los entrevistados siguen señalando otros, para que se vayan ya. El de la policía. Bueno, porque pienso como que la corrupción o la delincuencia la están combatiendo mal. Y hasta el procurador general de la República, Radamés Jiménez Peña, quien hace algunos meses renunció al cargo, cuenta con el repudio de ciudadanos. Manifiestan que debido a sus deficiencias, este debió renunciar hace mucho tiempo. Hasta el 16 de agosto, el país se mantendrá en expectativas de quiénes serán los funcionarios públicos que dejarán sus puestos y cuáles nuevos le sustituirán. Una incógnita que solo será despejada por Danilo Medina, elegido para regir los destinos de la República Dominicana hasta el año 2016. Ojalá que sea bien analizada, pues se espera que la nueva gestión pueda cumplir las promesas planteadas en la campaña electoral.